El Cielo La Tienen Abandonada Porque Casi Todo El Mundo Si Hay Dos Pa' La Ciudad Déjate De Cuento Negro Pacino El Cuento No Te Dará Si Buscas Una Peceta Pacino Y Tienen Necesidad Caballosa Contra La Vieja Contra Nadie Te Dará Porque Casi Todo El Mundo Buscas Interés Nomás Déjate De Cuento Negro Pacino El Cuento No Te Dará Trabaja Negro Trabaja Pa' Tu Provecho Pa' Que No Te Digan Chuche Por Las Calles Pa' Que No Viva Siempre Tan Estrecho Ay, 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 Ay Si Quieres Llegar A Vieja Pa' Que No Viva Siempre Ay, 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 Ay Préndete Ese Consejo Trabaja San Julio Y Así Lo Manda Dios Hay Que Cultivar Hay Que Cultivar La Tierra Para Ganarnos Su Bendición Trabaja Negro Trabaja Y Vive De Tu Sudor Que Así El Pan Que Te Tomas Trabaja Y Vive De Tu Sudor Trabaja Y Vive De Tu Sudor Gracias por ver el video.